¡Suscríbete al canal! O algo así, el Vampire Survivors Me hace gracia que toda la gente que me escribe enseñándome sus Survivors Son todos igual Es como Vampire Survivors, es como Vampire Survivors, es como Vampire Survivors Porque es el juego que marcó el género, ¿vale? El que lo definió, el que lo creó prácticamente Y me hizo gracia, ¿vale? Porque, ya que sé, me dijo, soy australiano, no sé qué En fin, Sio Survivors Es un Survivors de piratas Tú tienes un barquito y el barco se mueve Con una inercia peculiar de, bueno De un juego de barcos, ¿vale? O sea, aceleras mucho, luego al girar Pues se te puede ir por detrás, no sé qué Aprovechar la inercia para dar un giro, ¿entendéis, no? Como si fuese un barco Está guay, te enfrentas a otros barcos y no sé qué También sale el Kraken por ahí, hay voces, está guay Vamos a probarlo, ¿vale? Play Esto creo que es la progresión Vida 50 Armor 0 Velocidad 18 Turning 70 Click and drag Weapon to corner Vale, espérate un momento Las armas a las esquinas Añade un cañón al barco A ver, aquí, supongo Ok No tengo nada más Solo un cañón Un segundo Bajamos un poquito Ahí estamos View treasure Ah, vale Lo que tengo acumulado, ¿no? Weasley's escort Ok, vámonos Done Ok Hostia, qué complicado Vale, si te mueves así Ah, vale, vale Que me muevo con el ratón Ey, pero es complicado darle a los barcos Porque claro, tienes que darles por los lados Sí Ah, qué mareo Vale, un corazón ahí Es gente Remando No es el barquito solo Es gente que está ahí remando Un tesoro Ey Los proyectiles vuelan más rápido Los proyectiles se dividen en más, ¿no? Y esto El barco gira más rápido No es malo esto, tío Voy a ponerlo aquí ¿Lo puedo mover? No Hostia, me han reventado, ¿no? ¿Cómo me han dado, coño? Hostia, pero el dinero es difícil verlo También te digo Es difícil Combatir Ah Es difícil, eh Combatir los enemigos Otro tesoro El barco gira más rápido Incrementa la probabilidad de crítico Recibes menos daño Vamos a ponernos esto Mira, esto combina, ¿no? Hace como una cadenita Oye, pero Lo que más falta me haría es Más armas, ¿no? Hostia, qué difícil es Es difícil apuntar, la verdad Hay un barco distinto ahí a los demás Ese Otro tesorito Vale ¿Qué es esto? Ah, los proyectiles vuelan más rápido Eso no estaría mal ¿Qué es esto? Los críticos hacen más daño El barco gira más deprisa A ver lo de los proyectiles más rápido Si lo pongo aquí, ¿qué pasa? No, ahí no puedo ponerlo Es una mejora, ¿no? Vale Ok Eh, me gusta mucho el concepto A menos es original, ¿no? Vale Lo que hay en el agua Es simplemente oro Supongo que para mejorar Más adelante cosas Recibes menos daño Las armas Las armas hacen más daño El barco gira más rápido Yo creo que eso sería conveniente, ¿verdad? Bueno, espérate Uno Igual tú porque lo he puesto encima No lo sé Los enemigos que me persiguen, tío ¡Ah! ¡Me pillan el culo! ¡Wow! Le he tirado un cañonazo ¿Qué es esto? ¡Uh! Un arma nueva Añades Eh... Un desable, ¿no? Vale Ah, otro más Los proyectiles vuelan más rápido Las armas disparan más rápido Incrementa la vida máxima Prefiero que disparen más rápido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira el lateral! Las espaditas haciendo así ¡Ja, ja! ¡Oh! Pues esto es God, ¿no? Ah, me he muerto Danos un feedback más tarde Eh... Tesoro recolectado, 23 Enemigos hundidos, 64 Hostia, pero es muy complicado Play again Es súper complicado A ver, cañón ¿Esto qué es? Add a run to the ship Esto es un remo, ¿no? ¿Para qué quiero yo un remo, tío? Hace daño el remo o algo Voy a ponerme el cañón otra vez Aunque me ha gustado mucho el sable, eh Vale, pero es súper complicado pelear Realmente Vale, supongo que no debo buscar cargármelos a todos Sino a los que pueda Ya está, ¿no? E ir dodgeando Vale, aprovechar la inercia del movimiento A donde giran ellos Para reventarles, ¿veis? Joder, qué listo soy, coño Toma ya Dame un arma No Crítico más daño Las armas no hacen más daño Dispara más rápido Prefiero lo de que disparen más rápido Pero cuánto más rápido No noto la diferencia, eh Igual es un 5% o algo así Mierda Creo que las estadísticas deberían estar más claras O sea, debería haber un panel Con las estadísticas que tienes Eso estaría muy bien ¿Qué coño es esto? Muñeca vudú Todas las armas disparan cuando el personaje recibe daño Cuando el jugador recibe daño Disparar más rápido Incrementa la probabilidad de crítico Me voy a llevar esto Ah, mira, lo pongo aquí Las iguales ocupan el mismo espacio Pero hermano, no disparo más rápido O sí, pero no lo noto, eh Te lo prometo que no lo noto Ok Ah, que es un barco bomba ¿Qué es esto? El barco se mueve más deprisa Eso está muy bien Vale que cargarse un barco bomba de esos, eh Ok Los proyectiles vuelan más rápido El barco se mueve más deprisa Me gusta lo de que el barco se mueve más deprisa Hay que darle a un explosivo Pero no lo consigo Tío, es muy complicado Recibes menos daño El barco se mueve más deprisa Está el 3 ya Toma Vosotros notáis que vaya más rápido Yo no Un remo Vale, vamos a poner un remo Hace daño, crítico, velocidad Vale Ah, no es un remo ¿Qué es? Un mascarón A ver Puedo embestir enemigos La leche Toma Toma De puta madre Y ahora puedo embestir enemigos Me gusta Eh Las armas disparan más rápido Incrementa la vida máxima Dale Vamos a aguantar un poquito más Eh, que ese es un boss O un submarino Es un submarino, ¿no? Joder Vida máxima Míralo Voy a intentar cargármelo Vida máxima Se ha ido Será como un boss Allí No muere, eh Perro Que será Es como un boss No entiendo Sale aquí Venga ya Que falso, tío Lo he hundido Creo Esto que es Vale Voy a pillarme esto Uy, lo que tanquean La madre que los parió Dame otro cañón, tío O algo así Vida máxima Probabilidad crítico Voy a poner esto Es que el cañón Es bastante pocho, eh El disparo ¿Puede ser esta la mejor arma del juego? El mascarón de pinchos este Mascarón, se dice Es que no tiene counter, eh Mira No tiene counter No tiene counter Literalmente no tiene Oh, hostias Tiene pinta de tocho Los proyectiles Prenden en llamas A los enemigos Y se empuja a los enemigos Cuando no te giras Creo Durante un segundo Hicieron esto, ¿no? Lo de la luz Voy a ponerlo aquí delante Ey, este dispara Vale, lo del fuego, ¿qué? Yo no veo que funcione El barco se mueve más deprisa Venga, vamos a ponerlo más deprisa No sé si hay progresión fuera de la partida Hay que averiguarlo, eh Luego, a ver Pero si no Voy así, eh Golpeando peña A muerte A los barcos chiquititos me los cargo rápido Pero estos Estos Tela, eh Eh, no se prende fuego Mentira Me ha engañado Bueno, que me comí ahí, ¿no? Me muero ya Me acaba de comer Nada de hostias ahí ¿Y este barco todo rápido? Me muero Tíos Pero vamos a ver Necesito disparar más Ah, sí Es que así no me lo puedo pasar Es imposible A ver, menú No puedo mejorar nada ¿Y para qué me sirve el oro? View treasure Añades, eh Anclas, ¿no? Al lado del barco ¿Para qué? Pero yo quiero saber ¿Para qué es el tesoro? No me vale para absolutamente nada Y claro Si no tengo como No hay una progresión real, ¿no? O sea No hay una progresión Que yo sienta Que avanzo en cada partida Qué pena A ver Ah, no Cuando me golpean a mí, ¿no? Voy a ponerme el remo este View treasure ¿Lo puedo mejorar? Es que ni siquiera la puedes mejorar, ¿no? Qué pena eso De que no puedas mejorar, eh Con el tesoro que vas consiguiendo Supongo que lo incluirán El juego El juego ni siquiera ha salido todavía Por cierto Esta habilidad es la hostia Dame armas Dame armas Loco Dame armas Vamos a melee, tú Ya está El juego sale en junio Si no me equivoco, ¿eh? O sea que estamos en una versión bastante... No, no, mentira Aún no hay fecha Me confundí con otro Todavía no hay fecha Este juego no tiene fecha 2023 Vale Nah, está la mejor arma Está en parte Es la mejor arma, ¿eh? Las armas hacen más daño Vale ¿Cuánto más? A ver 20 igual Quizá no se considera un arma Cuidado, ¿eh? Y tampoco noto El avance De las mejoras Coño, ¿un cofre ya? What? Toma Me voy a oxiarme, tío Joder ¿Esto qué era? Vida máxima, ¿no? Vida Me he curado Un cañón Voy a ponerlo abajo A ver qué pasa A ver ¿Cómo giramos aquí Para cargarnos a esos? Supuestamente Nuestro barco Va más rápido Tío, pero me han reventado ¿Eh? Me han hecho polvo Tú Vida máxima o algo No Weapons do more damage Lo de que hago más daño Es una mentira, ¿no? Como una casa Nah, me han reventado Es que no tiene sentido ¿Cómo avanzo? Va, última partida A ver si me dan Un arma distinta Eh, con el ancla A ver qué pasa con el ancla Esto es como la Biblia, ¿no? Guau, quitas 10 Solo Ha desaparecido el ancla No tiene sentido Vale Disparan más rápido las armas Quitan 10 O sea, me gusta mucho la propuesta Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué tiene que estar Tan limitado? A ver, es un Es un early access Muy, muy, muy early, ¿no? No es ni siquiera beta O sea, no es ni siquiera un juego demo ¿Sabes? Es un juego que ni siquiera ha salido al mercado Vamos Ni en demo Eh Recibo menos daño ¿Cuánto menos daño? Eh, doble ancla ¿Por qué? Por la cara, ¿no? Au He recibido menos daño He recibido lo mismo, ¿no? Un cuartito de estos O sea, un trocito de estos Un 20% ¡Ah! Imposible, tío ¡Otra ancla! A ver Doble ancla Nada, de locos, ¿no? Vale, creo que simplemente Me centro en huir y ya está Dame vida, gualo Que me estoy muriendo Recibo menos daño Con tocar los explosivos es suficiente, ¿eh? Ok Vale, vida máxima Gracias Eh, tengo un montón de ancla Girando a mi alrededor Vale, ¿puede ser el ancla La mejor arma? ¿Y no el mascarón? Vida máxima Sí Es que el oro No me estoy molestando Ni en recogerlo Porque parece que no vale de nada Hay un montón de oro En el suelo O sea, en el suelo En el agua Pero como que me suda Completamente, ¿no? A ver Recibir menos daño Las armas hacen más daño Pero lo cual es un engaño Es una mentira Las armas no hacen más daño Ah, bro ¿Será que te dan un arma Cada cinco niveles? ¿O es cosa mía? No, igual Lo estoy inventando, ¿no? Está rota las anclas Están rotis... Esto es nuevo Broken Compass Te mueves más rápido Cuando viajas En línea recta, ¿no? Venga, dale Voy a ponerlo por aquí Te digo una cosa No lo parece, ¿eh? O sea, no parece Que voy a viajar más rápido nunca Nah, las anclas son una pasada Joder Ah, pero... Nah, no puedo, tío Maniobrar es súper complicado Por favor, no sé qué Al Discord Estamos planeando más contenido Así que espera un roadmap En el próximo... Bueno, en el futuro, ¿no? Bueno, voy a dejarlo por aquí Porque no hay nada más que hacer O sea, me gusta muchísimo la propuesta Está muy divertida Pero siento que las armas son malísimas La única arma que me ha gustado Es la de... O sea, atrapar La de golpear a la gente A la gente, a los barquitos No sé si es ese mascarón Los pinchos esos Y el ancla El ancla me ha parecido la hostia Pero es que maniobrar es súper difícil O sea, hacer una maniobra buena Para esquivar y tal Es complicado Porque algún enemigo viene así Y tú intentas tal Pum, ¿sabes? Y comes mucho daño Falta progresión fuera de la partida Para notar que avanza Así que es más fácil Cada vez llegas más lejos Pero supongo que eso lo acabarán poniendo ¿Vale? No sé cuándo, pero bueno En fin Sea of Survivors Chavales Si os ha gustado Un like, ¿no? Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Un like, ¿sabes? 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 Gracias.